En San Pedro de Macorís, los pacientes de diálisis protestaron frente a la residencia del director regional de salud. Esto es lo que ellos le están pidiendo. Esto es lo que se realiza y no hay un obligado de diálisis a tiempo de San Pedro de Macorís. Señores, nos encontramos frente a la residencia del reconocido doctor Pedro Claston, donde los pacientes de diálisis le piden a este señor que los ayude, que se abran las unidades de diálisis de San Pedro de Macorís, ya que está muriendo mucha gente. ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! ¡Dania, dime! ¿Dónde los encontramos y qué estamos haciendo aquí? En este momento nos encontramos frente a la casa del director regional de salud. Queremos diálisis y el nudo político tiene que desaparecer. Es cuestión de salud. Queremos libertad y la libertad se obtiene con salud. El doctor Claston se ha pronunciado, ha dicho algo, se ha preocupado por esta gente. ¡Nadie ha dicho nada, zorro! ¡Queremos diálisis! Bueno, señores... ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! ¡Queremos diálisis! Señores, en esa residencia es donde reside el señor Pedro Claston, el cual no lo hemos visto preocupado por ninguna situación de salud en San Pedro de Macorís. ¡Queremos diálisis! Gracias.